hola qué tal niños espero que estén muy bien bienvenidos a una nueva clase en línea el día de hoy vamos a poner en práctica lo que vimos en el vídeo pasado si recuerdas en el vídeo pasado comenzamos agregando nuevo vocabulario a nuestra sección de diccionario en la libreta para ello utilizamos algunos verbos que los cuales utilizamos cuando queremos colaborar en casa por ejemplo set the table clear the table clean the floor y pick up todos estos verbos son acciones que hacemos en casa de acuerdo y nosotros lo vamos a poner en práctica en nuestro workbook en la página número 52 y 53 así es que antes de comenzar o de seguir con este vídeo porque no tomas tu workbook y trabajamos juntos en él en el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es match ok match recuerda significa unir y tenemos una lista de actividades con una lista de oraciones y del otro lado tenemos algunas imágenes vamos a relacionar las imágenes con las oraciones que están ahí estas oraciones contienen el going to que es el voy a recuerda que going to en español sería como voy a i'm going to yo voy a he's going to el va a she's going to ella va a de acuerdo entonces vamos a relacionar estas imágenes con las oraciones que tenemos en el ejercicio número uno por ejemplo dice he's going to set the table que significaba set the table set the table recuerda que es arreglar la mesa para antes de comer ok en number two she's going to clear the table no es lo mismo clean que clear clear lo utilizamos cuando hacemos clear the table significa que después de la comida dejamos todo limpio de nuevo ok clear despejar la mesa o limpiar la mesa he's going to pick up his toys él va a recoger sus juguetes de acuerdo pick up significa levantar o recoger cuando alguien dice pick up your clothes levanta tu ropa pick up pick up your your toys levanta tus juguetes y en el en la oración número cuatro dice she's going to clean the floor este es clean no clear she's going to clear the floor no es she's going to clean the floor ella va a limpiar el piso de acuerdo ahora lo que tienes que hacer es unir con una letra en cada uno de los cuadros las oraciones y las imágenes que tenemos en el ejercicio uno for exercise number two you are going to write para el ejercicio número dos lo que tienes que hacer es escribir tenemos un libro abierto que es como un diario de acuerdo las cosas que se están programando para la siguiente semana y tenemos los días sunday monday tuesday y del otro lado wednesday thursday friday y saturday junto con estos días tenemos una imagen que corresponde a la actividad que se van a hacer cada uno de esos días por ejemplo que está haciendo en el día número uno he's going to set the table él va a poner la mesa va a arreglar la mesa para antes de para la comida ok lo que vamos a hacer es unir las imágenes junto con una oración en la parte de abajo por ejemplo tenemos los complementos todos estos son días y cada una de las actividades se va a repetir durante dos días por ejemplo on sunday and friday qué actividades es la que va a hacer tenemos sunday y friday la misma imagen así es que él va a realizar la misma actividad en estos dos días te ponen un ejemplo de cómo resolverlo en el en la oración número uno que teníamos el complemento on tuesday on tuesday el martes qué es lo que iba a hacer on tuesday qué es lo que iba a hacer el martes bueno on tuesday he's going to clean the floor él va a limpiar el piso va a va a limpiar el piso entonces lo expresamos como plan a futuro con él going to he's going to clean the floor on tuesday lo mismo tienes que hacer para las otras cuatro para las otras tres oraciones que tenemos en este ejercicio número dos y finalmente en el ejercicio número tres tenemos que regresar al ejercicio número 2 dice look at activity number 2 and answer the questions dice mira la actividad número 2 y responde a las preguntas en este en esta sección o en esta parte de la actividad tenemos tres preguntas que vamos a responder con yes y no recuerda que esas son las respuestas cortas que utilizamos cuando mi pregunta comienza con el auxiliar to be ok por ejemplo is he going to clear the table on sunday va a limpiar la mesa después de comer el domingo is he going to clear the table on sunday lo que podríamos responder aquí simplemente es yes he is o no he isn't me acuerdo porque este tipo de preguntas me lo permite pero en la número 3 que dice what what significa que si nosotros respondemos con yes o no estamos dando una respuesta equivocada porque what necesita ser respondida con información más detallada de acuerdo así es que en esta pregunta número 3 lo que tienes que hacer es hacer una oración completa de acuerdo utilizando la actividad número 2 recuerda que este último ejercicio el ejercicio número 3 más relacionado con el ejercicio número 2 acuerdo una vez que hayas terminado esta actividad vamos a pasar en la página número 53 que es súper cortita de acuerdo tenemos solamente tres actividades y una de ellas pues es simplemente cambiar la letra de una canción que tenemos en la actividad número 2 pero antes que es lo que tenemos que hacer en la actividad número 1 dice write sentences use the words in the box escribe oraciones utilizando las palabras de la caja y qué es la caja bueno la caja es esa pequeña franja gris que tenemos con las palabras teacher vet fashion designer pilot que es ya que está ya utilizada en el ejemplo que vamos a leer y athlete que es un teacher creo que lo sabes no teacher es maestro o maestra vet vocabulario de esta unidad vet veterinario fashion designer que es el diseñador de modas pilot suena muy parecido al español pilot pilot piloto y finalmente tenemos athlete que es atleta qué vamos a hacer con estas palabras bueno en la parte de abajo tenemos unas imágenes seguido de unas líneas para que nosotros escribamos las oraciones que tenemos que hacer es hacer una oración en la cual nosotros expresemos lo que estos niños van a hacer cuál es su plan a futuro de acuerdo por ejemplo en el número 1 dice she's going to be a pilot ella va a ser una piloto de acuerdo vamos a escribir las oraciones con las con los cuadros o estos globitos de imaginación que tienen los niños a un lado ok tú vas a escribir qué es lo que van a hacer ellos recuerda utilizar el verbo to be después del sujeto he or she y también utilizar el going to siempre recuerda que deben de ir las dos juntos ok para el ejercicio número 2 simplemente tenemos que hacerlo practicando hablándolo de acuerdo aquí no vamos a escribir nada tampoco vamos a vamos a anotar nada en nuestra libreta simplemente es seguir como el coro de la lectura que tenemos aquí que es súper breve dice on monday i'm going to have a very good day i'm going to study at school i'm going to read and read i'm going to be a pilot that's fun you see i'm going to fly a plane to tennessee de acuerdo una vez más repítelo conmigo si puedes de acuerdo on monday i'm going to have a very good day i'm going to study at school i'm going to read and read i'm going to be a pilot that's fun you see i'm going to fly a plane to tennessee de acuerdo ahora qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio número 3 bueno vamos a utilizar el mismo texto pero ahora vamos a cambiar dos pequeñas partes de eso de acuerdo vamos a cambiar el a pilot por an actor y a teacher y i'm going to fly a plane to tennessee lo vamos a cambiar por i'm going to be an actor on tv y i'm going to teach my brother the abc de acuerdo cómo quedarían entonces bueno vamos a leerlo primero con el de actor y después nos vamos con el de teacher on monday i'm going to have a very good day i'm going to study at school i'm going to read and read i'm going to be an actor that's fun you see i'm going to be an actor on tv de acuerdo ahí ya cambié las palabras a pilot por an actor y la oración i'm going to fly a plane to tennessee por i'm going to be an actor on tv cómo sería ahora si yo lo cambio por a teacher bueno dice on monday i'm going to have a very good day i'm going to study at school i'm going to read and read i'm going to be a teacher that's fun you see i'm going to teach my brother the abc de acuerdo esas son las actividades que tienes que resolver para el día de hoy ok espero que te haya gustado esta clase es súper sencilla puedes enviar las evidencias siempre por classroom recuerda adjuntar tus archivos con las respuestas que hayas escrito de estas actividades mediante una foto o o tu tus ejercicios escaneados de acuerdo hay la posibilidad de escanear y subir o simplemente con una foto es muy muy sencilla de acuerdo nos vemos en el siguiente video cuídate mucho y muchas gracias por poner atención en esta clase